Mi nombre no es importante, lo que es importante es lo que voy a hacer. Yo solo odio este mundo y los parásitos humanos que se alimentan de él. Mi vida entera ha sido odio, frío y amargo, y siempre quise morir de manera violenta. Ha llegado la hora de vengarme, y no hay vida que valga la pena salvar. Llevaré a la tumba a tanta gente como pueda. Ha llegado mi hora de matar, y también ha llegado mi hora de morir. Mi cruzada genocida comienza... aquí. Hadred o el juego del odio, o como algunos lo llaman el juego genocida. Este podría llegar a convertirse en lo que Mortal Kombat fue durante un tiempo, un juego muy censurado. Algo que para la fecha de hecho no debería de ser, debido principalmente a que como muchos otros, este juego está basado en la violencia y sucesos de asesinato en masa. Un juego donde mientras más mates, más puntos ganas. Mediante esta temática pretende mostrarnos un lado en el cual el mundo de los videojuegos no quiere entrar. Me refiero a cruzar la línea. Sin lugar a dudas, muchas personas no quieren jugar e incluso quieren evitar que este juego salga a la venta. Debido a que las escenas y temáticas del mismo son muy parecidas a aquellos ataques donde gente real murió. La cual fue violentada en escuelas, plazas y centros comerciales. Está basado en algo real y con el único propósito de matar. Este título deja a la imaginación lo que cada quien quiera sentir sobre este videojuego. En un comentario que yo mismo escribí, dentro del videoanálisis de Dross, en el cual muchos comenzaron a llamarme como una persona ignorante e insensible y que mi comentario no tenía validez. Clásico decir este tipo de cosas dentro de comentarios, pero el hecho o explicación del comentario que hice creo que fue un malentendido, así que lo leeré a continuación. ¿Cuál es la diferencia entre matar a alguien completamente inocente y matar a un asesino? Ninguna. Al final y al cabo, ambas acciones son lo mismo, un asesinato. Mientras, los otros juegos se escudan con la banal excusa de matar a los malos o darte libertad de decisión, en cuanto a quién quieres matar. Mejor deberían de preocuparse de que este juego no llegue a manos de padres irresponsables, los cuales no dudarán en comprárselo a sus hijos. Después de este mensaje, parece ser que algunas personas entendieron mal mi punto de vista. Asimismo, muchos comenzaron a poner comentarios insultantes, denigrantes, sin fundamentos e incluso algunos ridículos. Uno de los puntos importantes en cuanto al comentario es el asesinato, sin importar de dónde venga o quién lo haga, sigue siendo un asesinato. No importa si la persona que muere es alguien inocente o alguien culpable, solo debemos ver el acto en sí y tomarlo como tal. En cuanto a los criminales que asesinan a inocentes, muchos pensamos que merece la pena que sean asesinados. Pero también vamos a lo mismo. No importa quién lo haga, el simple hecho de hacerlo te lleva al mismo término. No es que yo sea una persona insensible, incluso no es que espere que algún familiar sea asesinado por algún loco maniático. Simplemente debemos ver que a pesar de matar, aún seguimos siendo seres humanos. Aún somos individuos dentro de esta sociedad. Además de mencionar que está dentro de nuestra propia naturaleza, así como decir que no todas las personas están mentalmente capacitadas para soportar el hecho de haber matado a alguien. Esta es la línea que separa a muchos individuos dentro de la sociedad. Para finalizar, dentro del comentario muestro que los demás juegos hacen lo mismo que este, pero que ellos se escudan vendiéndote la idea de que debes matarlos, porque son malos, porque son personas que no deben de hacer lo que están haciendo. Asimismo tenemos que ver que en los videojuegos tienes la capacidad de elegir. En varios videojuegos te dan la capacidad de elegir. Si los matas, o los dejas con vida, o los dejas pasar de largo, es una decisión que tú puedes tomar. Este es un uso muy explotado por compañías, las cuales no mencionaré, pero que muchos ya se deben de estar imaginando. De hecho, el punto más importante dentro de lo que sería este comentario, es en sí el que los padres de familia no compren ese título para sus hijos pequeños. Es bien sabido por todos y por cada uno de nosotros que existe lo que nosotros denominamos niños rata. Así que este tipo de personas generalmente tienen padres irresponsables que le compran cualquier cosa a sus hijos. Si este juego Hatred llega a las manos de un pequeño, no sabemos qué tipo de consecuencia pueda tener dentro del mismo. Muchos de ustedes siempre me han puesto en comentarios que son personas que han jugado incluso juegos más sangrientos y cosas por el estilo. Generalmente siempre dicen que no les afecta en nada, pero eso tendría que ser analizado psicológicamente. Así que solamente espero que este juego no llegue a manos de personas que podrían convertirlo en una realidad. En sí el juego se ve muy interesante, además del hecho de que este debe de ser tomado por lo que es, un simple videojuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!